Bienvenido a English Discoveries, la solución óptima para la enseñanza de inglés. English Discoveries fue desarrollada por EduSoft Ltd., una empresa subsidiaria de ETS, Educational Testing Services, la organización privada más grande del mundo en evaluación e investigación educativa y creadora de los exámenes TOEFL y TOEIC. La experiencia de EduSoft en la enseñanza del inglés, combinada con el reconocido liderazgo de ETS en el mundo de la evaluación, brinda la solución más efectiva para el aprendizaje del inglés en el mercado. English Discoveries integra las tecnologías multimedia más avanzadas para el aprendizaje, con enfoques pedagógicos comprobados. Con más de mil horas de aprendizaje interactivo y motivante, English Discoveries incluye 10 cursos alineados con el marco común europeo de referencia para las lenguas, desde el nivel A1 al C1. El aprendizaje basado en métricas proporciona una visión en tiempo real del progreso del estudiante, incentivándolo a tomar un rol activo en su aprendizaje. Basada en el enfoque de aprendizaje guiada por la evaluación, la motivante plataforma English Discoveries proporciona a los estudiantes una indicación clara de los resultados obtenidos, guiándolos para alcanzar sus objetivos. English Discoveries prepara a los estudiantes para escenarios del mundo real, ya que cubre todas las competencias de lenguaje, al igual que gramática y vocabulario. El área de aprendizaje utiliza un enfoque de habilidades integradas. Los estudiantes también tienen acceso a una gran variedad de recursos sofisticados de aprendizaje que les ayudan a aprender y avanzar de forma independiente. Nuestros innovadores instrumentos automatizados de evaluación, que incluyen reconocimiento de voz y evaluación de escritura, están diseñados para que el aprendizaje sea más significativo para los estudiantes y para que los profesores ahorren tiempo valioso. English Discoveries incluye innovadoras actividades de expresión oral y de comprensión auditiva basadas en videos de la más alta calidad y contenido que se actualiza regularmente. Nuestro sistema de administración inteligente permite a los docentes monitorear fácilmente el avance de los estudiantes y de las clases. Las herramientas Authoring Tool y Course Builder permiten la simple personalización del curso y la creación de contenidos. Estas herramientas de fácil uso y los reportes otorgan a los docentes control completo del proceso de enseñanza combinado. Millones de estudiantes han disfrutado de English Discoveries por más de 25 años. Solo English Discoveries ofrece la solución más efectiva para la enseñanza del inglés, ya que aumenta los logros de los estudiantes, incrementa su motivación y garantiza el éxito del proyecto.